muy importante para todos los futbolistas que están viendo este vídeo es que el balón siempre se va a mover siempre va a estar en constante movimiento y tú tienes que aprender a pegarle de manera eficiente para que anotes esos golazos al ángulo y que tus compañeros se queden con cara de no mames tienes que recordar que tiene una serie de pasos importantes y cruciales para que tú puedas pegarle de manera impresionante al balón en movimiento y es por eso que aquí te vamos a decir esos pasos para que tú te sientas como aquel Luka Modric del 2018 que anotaba golazos bien cabrones lo primero que tienes que considerar para cuando le vayas a pegar fuerte en movimiento es que siempre tienes que conducir con la cabeza en alto a lo que nos queremos referir es que tú siempre cuando conduzcas el balón siempre debes de llevar los ojos viendo hacia adelante nunca conduzcas el balón con la mirada hacia abajo ya que nunca vas a ver los rivales que tienes por delante o incluso si algún compañero hace algún movimiento al principio esto suena un poco complicado porque tienes que coordinar tus piernas con tu mirada y con tu cabeza pero inténtalo entrenamiento con entrenamiento y verás que se te hará mucho más fácil únicamente tienes que mirar hacia abajo para ver que el balón sigue aún en tus pies pero lo más importante es que la mirada siempre esté adelante y nunca puedas arrepentirte ahora vamos a hablar de la posición del pie de apoyo a la hora de pegarle el movimiento al balón y es que es demasiado sencillo aunque probablemente también pueda ser de las cosas más complicadas porque tienes que jugar mucho con tu coordinación el pie de apoyo básicamente tiene que estar ni muy adelante ni muy atrás tiene que estar en medio tiene que estar al lado del balón para que la precisión de tu tiro sea de lo mejor tienes que coordinar muy bien este movimiento y eso solamente lo vas a lograr con la práctica y con las veces que tú vayas intentando tirar a la portería de no hacerlo de la manera correcta puede ser perjudicial ya que si no lo pones de la manera correcta puede salirte un punterazo un chancletazo o incluso hasta te puedes lesionar y eso es lo que no queremos contigo así que recuerda el pie de apoyo tiene que ir al lado del balón y eso es todo lo que tienes que saber sobre la coordinación en el pie de apoyo a la hora de tirar y no debes de dejar de lado lo más importante que es la posición de cuerpo porque es lo más fundamental porque si no el balón se te va a ir hacia las nubes o simplemente vas a dar un chancletazo y incluso te puedes lesionar lo único que vas a tener que hacer y recordar es que tienes que poner el cuerpo hacia adelante vas a tener que hacerle como aquellos super campeones que tantos amamos y tienes que darle un chanclazo impresionante al balón no lo lleven al extremo no hagan su cuerpo hasta adelante como si se fueran a echar un clavado y tampoco lo hagan hacia atrás porque si no se va a ir hasta las nubes ese balón es una ligera inclinación del pecho hacia adelante para que ese balón agarre esa potencia y ese efecto que tú quieres darle así como lo hacen grandes futbolistas como cristiano ronaldo intenten imitarlo para que así le salga y la práctica es lo más importante para este paso la parte con que se le pega el balón cuando éste esté en movimiento no importa si es con la parte interna o con la parte del empeine lo único que sí tienes que considerar es que al balón le tienes que pegar partiéndolo a la mitad de arriba hacia abajo ya que de lo contrario te puedes lastimar si le pegas muy arriba al balón o si le pegas demasiado abajo el balón te va a salir volando entonces lo más importante es que consideres que tu empeine o la parte interna de tu pie siempre le pegue en el mero en medio al balón para que el balón vaya de forma templado y de una potencia increíble y recuerda que algo de lo más importante es que si ya decidiste que le vas a tirar no dudes porque si dudas el balón te va a ganar y tú vas a quedar como un verdadero mequetrefe una vez que entendiste todos y cada uno de los pasos para poder tirar de manera adecuada con el balón en movimiento algo de lo más importante que te tenemos que decir y sólo es como prevención es que debes tener confianza a la hora de ejecutar un tiro en movimiento la confianza como ya lo sabes es todo en un futbolista y para poder tirar en movimiento debes tener la confianza de que te va a salir no importa si te sale un chancletazo inténtalo a la siguiente el fútbol es de acierto y de error y se te equivocas te levantas ni más ni menos simplemente hazlo como tú sabes sigue estos pasos y te garantizamos que los tiros van a salir sí o sí tirarlo con el balón en movimiento no es nada del otro mundo y simplemente practícalo hazlo bien tente confianza y vas a ser uno de los mejores en la cancha bien tente i don't really take a loss well i'll admit that's why i'll make it to the top yeah i commit and no i'm never getting lost i'll get after it investing in my own stock cause it's a seat a than any crypto hits go let me spend everything that you see something i invent ¡Suscríbete al canal!